Cosas que no están en la Biblia ¿Eva comió una manzana? Falso. Durante siglos se ha popularizado la idea de que Eva comió una manzana en el jardín del Edén, lo que llevó a su expulsión junto a Adán. Sin embargo, según el relato del Génesis en la Biblia, nunca se menciona que el fruto prohibido fuera una manzana. El texto únicamente lo describe como el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por lo tanto, Eva no comió una manzana, sino un fruto cuya identidad no se especifica en el relato bíblico. La asociación con la manzana proviene de interpretaciones posteriores, pero no tiene base en el texto original. ¿Tres reyes magos visitaron el nacimiento de Jesús? Falso. La creencia de que tres magos, conocidos como Melchor, Gaspar y Baltasar, visitaron a Jesús en su nacimiento, no está respaldada exactamente por la Biblia. Esta idea proviene de tradiciones culturales y no del texto original. En el Evangelio de Mateo, el único libro que menciona a los magos no significa cuántos eran, ni que fueran reyes. Solo se describe como magos o sabios provenientes del oriente, guiados por una estrella para adorar al rey de los judíos. Los números y los nombres asociados con ellos surgieron siglos después como parte de las tradiciones cristianas. ¿Goliat murió solo por una piedra? Falso. Según el relato bíblico en Samuel, Goliat no murió únicamente por la piedra lanzada por David. La historia cuenta que David, un joven pastor, derribó al gigante filisteo con una piedra lanzada con su onda, que lo impactó en la frente. Sin embargo, este golpe no fue el definitivo. Tras caer al suelo, David corrió hacia Goliat, Goliat tomó su propia arma y lo finalizó con un golpe fatal. Este acto de victoria definitiva fue lo que realmente confirmó la muerte de Goliat y simbolizó la victoria de Israel sobre los filisteos. ¿Jonás fue tragado por una ballena? Falso. La historia de Jonás, conocido como el profeta rebelde, ha sido interpretada popularmente como que fue tragado por una ballena, pero el texto bíblico no menciona específicamente este animal. Según el libro de Jonás, Dios le ordenó a Jonás que fuera a una ciudad llena de corrupción y maldad. Sin embargo, Jonás intentó huir de su misión subiendo a un barco. Durante el viaje, una tormenta azotó la nave y Jonás fue identificado como la causa. Fue lanzado al mar, donde un gran pez lo tragó como una forma de corrección divina. El texto no menciona que el animal fuera una ballena, esa interpretación proviene de traducciones modernas y relatos posteriores, pero no tiene base en el texto original.